Yo no quiero amistades compradas, esta vez se las digo muy bien Si me ven con bastante miedo, me reciben, me ven como un rey Si me ven con las manos vacías, me desprecian, me humillan también Un amigo yo tengo en mi vida, es mi Dios desde el cielo me ve Hace poco en un sueño me dijo, no seas débil y has de valer Las mujeres y amigos traicionan, la familia a veces también En ese mismo sueño me dijo, no es que yo te quiera reprochar Yo te he dado fortunas muy grandes, que han gastado en conciencias comprar Por eso te lo digo en un sueño, por tu bien me debes de escuchar En la tierra no hay tan pa' juzgarte, que en el cielo hay un solo Dios Que te tire la primera piedra, que se sienta limpio de dolor Con confianza voltean en la cara, a todo aquel que ha sido traidor Me despido, no quiero ofenderles, pero si estoy hablando en verdad Ya no quiero cariños comprados, quien me quiera lo ha de demostrar Este sueño divino que tuve, para siempre me ha hecho cambiar Cuando me mueras, como te agradecería, que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te gusto y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te gusto y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Ah, 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 ah Traigo el corazón herido Los días tengo contado Tu amor acabó conmigo La pena me está matando Por culpa de tus amores Mi vida está terminando Mi Diosito te perdona Todos los males que has hecho Y te espera de castigo Morirte con tu veneno Y que se cuide el demonio ¿Por qué te vas al infierno? Pero te juro corazón que en esta vida Vas a pagar Vas a pagar ¿Vas a pagar cuántas rentas de traiciones? Tal vez mañana Otro a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras Pagarás por tus traiciones Ya se me escapa la vida Mi peso está agonizando Mi peso está agonizando Por confiar en los amores Tengo los días contados Tengo los días contados Porque hay quereres que matan Y el tuyo Y el tuyo me está matando Pero te juro corazón que en esta vida Vas a pagar cuántas rentas de traiciones Tal vez mañana Otro a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras Pagarás por tus traiciones Siento en el alma Muchas ganas de llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has destrozado Este amor que fue muy tuyo No más por irte Por el mundo aventura Pero es inútil Vale más que no regreses Si es que no quieres Saborearte una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo ya confianza Pero algún día De mi amor Recordarás Y ya verás Que vendrás Arrepentida Con la esperanza Que te cure Me dio la herida Y el sufrimiento Que en tu pecho Tú traerás Tú traerás Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborear De una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces No lo mereces Hablando claro No te tengo Voy a confianza Voy a confianza En mi tumba Dos botellas De mezcal Porque sé Que de morir Me de una crudad Sabes bien Que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Todas las noches Cuando agarro La botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo A platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te gusto Y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro La botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo A platicar Al rato Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te gusto Y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Si te di lo mejor Si te di lo mejor De mi vida Le quité la corona A una reina Para dárselo A una perdida Está bien El cometer errores Pero el mio creo No tuvo medida No tuvo medida De alfombrero Donde pisas Con rosas Con los tétalos Más delicados Te quité de pisar En espiras Y en el lodo Donde habías pisado Ahora veo Cual ha sido Mi premio Más merezco Más merezco Por ser descuidado Le tiraste a caballo De espadas Por la espalda Quisiste acabarlo Parabuena Que es un gran jilete Contra el fuego Venía preparado Ahora vuelve Aunque tú No lo quieras A sufrir En tu negro pasado ¡Ja, ja, ja! Y ella es de mi relero ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora llega la dueña del trono Y le vas a entregar su corona De rodillas Le pides disculpas Para ver si acaso Te perdona Y enseguida Te vas a la calle No me importa El rumbo Que tú tomas En sufrir Se venido Sin pisa Niñalto Se despide El caballo De espadas Solo cuido Por trancas De clase Porque mulas Vendo Por manadas Por millones He visto En los aires Las gaviotas Volar Por parvadas Por parvadas ¿A qué son pasiones Si al cabo El amor Se acaba? ¿A qué son pasiones? Si al cabo El amor Se acaba? ¿A qué son pasiones? Si al cabo El amor Se acaba? Más Se vuelve Nada ¡Por qué No habías Venido Hermosa Grenda Amada No había Venido Ni bien Por infame Con mi amor Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido ni bien Por infame con mi amor Sería justo de los dos Amarnos en aquel tiempo Porque solamente Dios Podría hacer cualquier intento ¿Por qué no habías venido, hermosa Prenda amada? No había venido mi bien Por infame con mi amor Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido mi bien Por infame con mi amor ¡Vamos! 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 Ya di que no tienes lucha No te vas a componer Ni como una malnacida, quieres hacerme a tu ley Conmigo te equivocaste, no nací pa' ser tu buey De poca y a veces nada, eres peor que un animal Ya no sé ni cuantos tienes, para tus ansias calmar Lo mismo sales con Poncho, con el primo, con Germán Estoy muy agradecido, muy en serio te lo digo Por lo menos me cuidaste, usando preservativo El negocito que cargas, ya lo tienes bien podrido Qué mala suerte la mía chiquititita, me saliste defectuosa Por Dios que no te maldigo, esa es mi verdad sincera Lástima siento al mirar, que no tiene llenadera Estronaste a la carreta, también a la motosierra Para que me hago ilusiones, sé que no se va a poder Te saqué de las cantinas, para hacerte mi mujer Pero la perra es huevera, y no se va a componer Estoy muy agradecido, muy en serio te lo digo Por lo menos me cuidaste, usando preservativo El negocio que cargas, ya lo tienes bien podrido Ha empezado el asunto definitivamente Es inútil decir que te quiero Mi cariño, mi cariño, hoy sale sobrando Te entregué lo mejor de mi vida Y hoy me paga el mal dándome al diablo Hay un dicho que tal vez conozcas Pero yo te lo digo a mi modo Que la chiva siempre tira al monte Y los puercos batirse en el lodo Y es la mera verdad Es que no Yo te guiaba, no llenas de todo Te han pondrado el de pinzas con oro Si en la iglesia juré que te amaba Hoy me puedes creer que te odio Nunca tuve un cariño sincero Solamente caricias compradas Ese amor donde quiera lo encuentras Con mujeres que son de barriadas Mariposas de muchos colores Que se pierden en la madrugada Hay un dicho que tal vez conozcas Pero yo te lo digo a mi modo Que la chiva siempre tira al monte Y los puercos batirse en el lodo Y los puercos batalleros Que se pierden en el lodo Y los puercos batalleros Quiero que la chiva siempre tira al monte Y los puercos batalleros Que se pierden en el lodo Yo creí que tú eras fiel al decir que me querías Yo creí que tú eras fiel al decir que me adorabas Pero eran mentiras, tan solo mentiras Descubrí que me engañabas y que de mí te burlabas Te entregué mi corazón y mi vida por completo Me entregué sin condición, sin reserva, ni secreto Creí que para ti solamente yo existía Y ya ves, me he equivocado, peor que nada me tenías Pero como dice el dicho, en esta vida todo cambia Y no te vayas a hacer lo que tú me hiciste a mí Por confiar en tu cariño Ahora tengo que sufrir Te entregué mi corazón y mi vida por completo Me entregué sin condición, sin reserva, ni secreto Creí que para ti solamente yo existía Y ya ves, me he equivocado, peor que nada me tenías Pero como dice el dicho, en esta vida todo cambia Y no te vayan a hacer lo que tú me hiciste a mí Por confiar en tu cariño Ahora tengo que sufrir Si, 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 la tamborera me gusta a mí Si, 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 porque es el ritmo de mi país Si, 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 la tamborera me gusta más Si, 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 porque es el ritmo de Panamá Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Si, 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 la tamborera me gusta a mí Si, 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 porque es el ritmo de mi país Si, 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 la tamborera me gusta más Si, 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 porque es el ritmo de Panamá Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los colombianos les dedico mi canción Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Pa' que la goce, negra ¡Suscríbete al canal! Toma este anillo que tiene mi nombre grabado, tómalo y póntelo en el lado del corazón. Y si al correr de los años tú me has olvidado, no te lo quites yo, el recuerdo de mi pasión. El hombre que te adoro. Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro verás al pasar. Gente cortada, suspiro, suspiro y suspiro queriéndote hablar. Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado, piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro. ¿Sabías que el amor que yo te daba? Pudo ser el más grande que existió, y me dejaste cuando yo más te quería. Y en mi pecho no ocupo ese dolor, pensando que pagarás lo que hiciste. Estaba cuando tú volviste a mí, buscando lo que ayer habías dejado. Muy tarde se acabó, estoy tranquilo porque estamos hoy parejos. Podré mirarte arrastrando tu dolor, para que sepas lo que hiciste tú conmigo. Y también lleves en tu mano el corazón, si a mí me diste donde no soporta nadie. Que te perdone mi Dios porque yo no. Me duele, me duele, me duele, me duele. Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos, podré mirarte arrastrando tu dolor. Para que sepas lo que hiciste tú conmigo, y también lleves en tu mano el corazón. Si a mí me diste donde no soporta nadie, que te perdone mi Dios porque yo no. Ya de que no tienes lucha, no te vas a componer. Ni como una malnacida, quieres hacerme a tu ley, conmigo te equivocaste, no nací pa' ser tu buen. De poca y a veces nada, eres peor que un animal. Ya no sé ni cuantos tienes, para tus ansias calmar, lo mismo sales con Poncho, con el primo, con Germán. Estoy muy agradecido, muy en serio te lo digo, por lo menos me cuidaste usando preservativo. El negocio que cargas, ya lo tienes bien podrido. Qué mala suerte la mía chiquititita, me saliste perfectosa. Por Dios que no te maldigo, esa es mi verdad sincera. Lástima siento al mirar, que no tiene llenadera, estronaste a la carreta, también a la motosierra. Para que me hago ilusiones, sé que no se va a poder. Te saqué de las cantinas, para hacerte mi mujer, pero la perra es huevera, y no se va a componer. Estoy muy agradecido, muy en serio te lo digo, por lo menos me cuidaste usando preservativo. El negocio que cargas, ya lo tienes bien podrido. El negocio que cargas, ya lo tienes bien podrido. El negocio que cargas, ya lo tienes bien podrido. El negocio que cargas, ya lo tienes bien podrido. El negocio que cargas, ya lo tienes bien podrido. Para quitarle la vida, ya se me está haciendo tarde. Quiero enseñarle a ese perro, a quien debió respetar. No conoció la nobleza, pa'l que le dio de tragar. La muerte viene conmigo, hoy se lo voy a mandar. El solo pidió la muerte, al hacerme una traición. Le di toda mi confianza, y me resulto rajón. Ya no va a llegar muy lejos, su destino es el panteón. Traigo el dedo en el gatillo, ansias ya tengo de verlo. El asunto es entre dos, nadie traté de esconderlo. Porque también traigo parque, pa'l que quiera defenderlo. Lo que perdí no me apura, para mí eso es lo de menos. Aquí se gana o se pierde, eso ya todos sabemos. Duele más cuando un amigo, resulta peor que veneno. La traición no la perdono, así es como yo trabajo. Si no los tienes grandotes, no brinques a los sembrados. Porque soy muy peligroso, cuando estoy encabronado. Voy a quitarme el sombrero, pa' cantar este corrido. Se lo dedico a un valiente, a un gallo reconocido. Adolfo y Eva por nombre, me reservo su apellido. De Michoacán a Jalisco. Esos son sus correderos. No mueve pura carga fina, esa que deja dinero. Los retenes no lo asustan, nunca se le arruga el cuero. El penal de Puente Grande, un tiempo fue prisionero. Más le pelaron los dientes, no pudieron detenerlo. Astrucia le sobra el gallo, para burlar al gobierno. Para que un negocio dure, no son muy buenos los socios. Tampoco ser presumido, eso lo asegura Adolfo. Tienes que usar la cabeza, para que dure el negocio. Ya con esta me despido, el corrido ha terminado. Sonriendo nos dice Adolfo, con su sombrero de lado. Es mejor andar solito, que andar mal acompañado. Cuando me mueras, como te agradecería, que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal. Porque sé que he de morir me de una cruda. Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar. Todas las noches, cuando agarro la botella. Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Al rato siento, que me abrazas y me aprietas. Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te gusto y no estás. De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Todas las noches, cuando agarro la botella. Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Al rato siento, que me abrazas y me aprietas. Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Música Traigo el corazón herido Los días tengo contados Tu amor acabó conmigo La pena me está matando Por culpa de tus amores Mi vida está terminando Mi Diosito te perdona Todos los males que has hecho Y te espera de castigo Morirte con tu veneno Y que se cuide el demonio Porque te vas al infierno Pero te juro corazón que en esta vida Vas a pagar cuantas veces de traiciones Tal vez mañana otra a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras pagarás por tus traiciones Ya se me escapa la vida Mi peso está agonizando Por confiar en los amores Tengo los días contados Porque hay quereres que matan Y el tuyo me está matando Pero te juro corazón que en esta vida Vas a pagar cuantas veces de traiciones Tal vez mañana otro a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras pagarás por tus traiciones Siento en el alma Muchas ganas de llorar Muchas ganas de llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has destrozado este amor que fue muy tuyo No más por irte Por el mundo aventura Pero es inútil Vale más que no regreses Si es que no quieres Saborearte una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor no lo mereces Hablando claro No te tengo ya confianza Pero algún día De mi amor recordarás Y ya verás Que vendrás arrepentida Con la esperanza Que te cure yo la herida Y el sufrimiento Que en tu pecho Tú traerás Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborearte De una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo ya confianza Cuando me mueras Como te agradecería Que pusieras Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que he de morirme De una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis locos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música 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 ¿Cómo quieres que esté yo conforme? Si te di lo mejor Si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el miocro no tuvo medida Música Música Y alfombrero donde pisas con rosas Con los pétalos más delicados Te quité de pisar en espiras Y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cual ha sido mi premio Más merezco por ser descuidado Música Le tiraste al caballo de espadas Por la espalda quisiste acabarlo Marabuena Marabuena que es un gran jilete Contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Ahora llega la dueña del trono Y le vas a entregar su corona Música De rodillas le pides disculpas Para ver si acaso te perdona Y enseguida te vas a la calle No me importa el rumbo que tú tomas Música Serenito sin pisa ni de alto Se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas de clase Porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires Las gaviotas volar por parvadas ¿Por qué son pasiones? Música 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 Cuando me mueras Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas Dos botellas Música 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 Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música 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 Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ellas y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ellas y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Traigo el corazón herido, los días tengo cortados, tu amor acabó conmigo, la pena me está matando, por culpa de tus amores, mi vida está terminando. Mi Diosito te perdona, todos los males que haces yo, y te espera de castigo, morirte con tu veneno, y que se cuide el demonio, porque te vas al infierno. Pero te juro corazón, que en esta vida, vas a pagar cuantas reyes de traiciones, tal vez mañana, otra a ti te haga lo mismo, y aunque no quieras, pagarás por tus traiciones. Confiar en los amores, tengo los días cortados, porque hay quereres que matan, y el tuyo me está matando. Confiar en los amores, pero te juro corazón, que en esta vida, vas a pagar cuantas reyes de traiciones, tal vez mañana, otra a ti te haga lo mismo, y aunque no quieras, pagarás por tus traiciones. Confiar en los amores, que en esta vida, vas a pagar cuantas reyes de traiciones, tal vez mañana, otra a ti te haga lo mismo, y aunque no quieras, que en esta vida, vas a pagar cuantas reyes de traiciones. Confiar en los amores, que en esta vida, vas a pagar cuantas reyes de traiciones, tal vez mañana, otra a ti, vas a pagar cuantas reyes de traiciones. Confiar en los amores, que en esta vida, vas a pagar cuantas reyes de traiciones, tal vez mañana, otra a ti, vas a pagar cuantas reyes de traiciones, tal vez mañana, otra a ti. Pero algún día de mi amor recordarás Y ya verás que vendrás arrepentida Con la esperanza que te cure yo la herida Y el sufrimiento que en tu pecho tú traerás Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear de una venganza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Cuando me mueras, ¿cómo te agradecería? Que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Porque sé que he de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar ¿Cómo quieres que esté yo conforme? Si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el mío creo no tuvo medida Pero el mío creo no tuvo medida Más merezco por ser descuidado Le tiraste al caballo de espada Le tiraste al caballo de espadas Ahora llega la dueña del trono Y le vas a entregar su corona De rodillas le pide disculpas Para ver si acaso te perdona Y enseguida te vas a la calle Y enseguida te vas a la calle No me importa el rumbo que tú tomas Cerenito sin pisa ni llanto Se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas de clase Porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires Las gaviotas volar por parvadas ¿Por qué son pasiones? ¿Por qué se bas nurses? ¿Por qué se basan la personaje? ¿Por quéTRAS PESTRO ¿Por qué Нет? Muchas gracias Cerenito sin piso Gracias por ver el video. 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 Audiojungle. 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 Gracias.